Bienvenidos amigos de Youtube, aquí es Skylor, Sevax y estamos en Broke Protocol. ¿Cómo están chicos? Bueno, estamos acá en un nuevo capítulo de este gran juego. Y la verdad que en el anterior lo reventaron a likes y eso estuvo bastante bueno. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo Broke Protocol. También vi que varias personas se quedaron con ganas de seguir ganando case. Porque no sé si saben, en el anterior video sorté 3 case. Y bueno, vamos a hacer lo mismo en este video. También voy a estar sorteando case. Va a ser de la misma manera, mostrando pantallazos. Y va a ser más de 3 case, ok. Creo que un total de 6 o 7 case. No sé muy bien, no tengo el número exacto. Pero por ese lado van a dar el tema del sorteo, ok. Así que bueno, atentos a todo este video porque van a ser las últimas case que voy a sortear. Son las últimas que me quedan. Y también quiero mandar un agradecimiento al creador de Broke Protocol, el señor Nong Benz. Que comentó en mi video anterior. Y también regaló 3 case adicionales, ok. Así que bueno, bastante bueno va funcionando esto. Así que bueno chicos, atentos entonces a este video también. Porque como dije entonces, voy a estar regalando una importante cantidad de case de la misma manera, ok. Así que nada, transición. Y les comento lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Bueno, primero que todo lo que vamos a hacer en este episodio es chetarnos, ok. Porque seguramente el título ya lo esté delatando. Y me voy a encontrar con mi NPC, ok. Sí. No sé si saben ustedes, pero tengo mi propio NPC, por así decirlo, en el juego. Si vamos por acá, están todos los nombres de la gente que está conectada. Pero también están los nombres de los NPCs. Y el ID número 120 es el NPC llamado Cevax, ok. Entonces, vamos a enfrentarnos contra él. Va a ser una pelea épica, Lord Cevax vs. Lord Cevax. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Y bueno, primero que todo vamos a venir acá a la Munation. Vamos a ver si podemos robar un par de armas. Y vamos a después buscar a ese señor Cevax, ok. Y luego al final del video voy a hacer una cosa que va a estar epiquísima, ok. Pero bueno, lo dejo picando por ahí para no dar spoilers, ok. Así que bueno, vamos a entrar por acá. Vamos a ver, está todo tranquilo, la verdad. Y bueno, como primera cosa lo que vamos a hacer es venir acá, coleccionamos esto. Le damos a Equipment en el ítem 1. Rápido, antes de que se dé cuenta este policía. Lo arrestamos y le robamos ahora todas las Handcuff a este tipo, ok. Una vez le robemos todas estas Handcuff, la vamos a equipar otra vez en el ítem 2. Y ahora, acto seguido, hacemos lo mismo pero con el vendedor. Entonces ahora vamos a robarle todito lo importante que tiene Shotgun Ammo. Esto me lo quiero quedar. También lo del Riot Helmet y todo eso me lo tengo que quedar para tener más protección. No sé si sabía, chicos, pero si ustedes roban todo esto del tema de los policías especiales. Ustedes se hacen realmente fuerte en el juego, ok. Así que bueno, vamos a robarle todo. Vamos a robarle también la escopeta, la Shotgun. Vamos a robar estos pantalones. Ahí está, perfecto. El chaleco ya lo tengo, bien. Vamos a robar también un rifle Winchester. Vamos a robar una Flashbang porque esto lo tengo que ver, nunca lo he usado. Vamos a robarle, ¿qué más le podemos robar, eh? Vamos a robar también esto que son el tema de los Medikits. Porque seguramente alguien nos intente matar, como todo en este juego. Tenemos de todo, chicos. No podemos quejarnos. Vamos a poner en el ítem 4 la granada. Nos vamos corriendo. Ahí está, que nadie nos vea, ningún policía. Y vamos a esperar a que se nos pasen las 4 o 5 estrellas que tenemos. No había visto cuántos tenía. Pero vamos a esperar a que se nos pasen todas estas estrellas. Y lo que vamos a hacer va a estar muy épico, ok. Vamos a buscar al NPC Cevax. Lo vamos a matar y vamos a ver qué tiene en su inventario, ok. Y bueno, luego vamos a ser los más ricos de todo el servidor. Matando a toda la gente. Y apoderarnos de la ciudad, ok. Así que nada chicos, transición y bienvenimos. Tenemos que pasar un buen rato por acá para que se nos pasen las estrellas. Bueno chicos, ya estamos de vuelta. Ya no tengo ninguna estrella y tengo todo lo demás. Así que bueno, es hora de buscar al NPC Cevax. Por lo que tengo entendido es como un viejo. Así que bueno, vamos a intentar matarlo. A ver quién va por acá. Vamos a intentar buscar a todos los viejos. Bueno, este es un viejo, a ver. ¿Cómo se llama este My Friend? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama este My Friend? Va muy rápido, eh. Bueno, se me buggeó el auto ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama usted? Red Kratos, ok. Este no es. Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarnoslo. Y vamos a intentar matarlo. Para ver qué es lo que tiene Cevax, ok. Acá hay otro viejo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este viejo se llama Max, ok, ok. Por lo que tengo entendido también. Es un NPC común, ok. No pertenece a ningún, vamos a decir, vándalo. Porque hay NPCs que son parte de, bueno, de los gángsters, por ejemplo. Y todo eso. Pero bueno, este NPC no es parte de ninguna banda, eh. A ver este, por las dudas, vamos a mirar. Este se llama Jimmy, ok. No, porque yo no sé si el que yo vi puede tener la misma forma, ok. No sé si comparte lo mismo en todo el servidor. O sea, por ejemplo, si yo lo vi como un viejo. Ahora puede ser que el NPC en este servidor, que es totalmente distinto al que yo lo vi. Puede ser otro, ok. Así que bueno, vamos a ver por acá. Ahí va un viejo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ese viejo puede ser. ¡Ese viejo es! ¡Ese viejo es Cevax! Ok, ok, ok. Vamos a matarlo. Le vamos a pegar tremendo tiro al Cevax. Ok, lo están viendo ahí, chicos. Le vamos a pegar un tiro. Y muerto Cevax, eh. Muerto Cevax. Vamos a ver qué es lo que tenía. Uy, los policías. Uy, los policías. Bueno, matamos a ese policía. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenía Cevax? ¿Dónde está el maletín? ¿El maletín de Cevax dónde está? Acá, 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 acá. A ver, rápido. ¿Qué tenía? No tenía nada. Suspenders. Bueno, esto me lo voy a quedar. No sé para qué sirva. Pero bueno, me lo voy a quedar como recuerdo. Acabamos de matar. Me acabo de matar a mí mismo. Es algo muy loco. Parece algo como si fuera Ricky Morty esto en la serie. Pero me acabo de matar a mí mismo en otra realidad alterna. Así que bueno, vamos a hacer otra cosa, chicos, ahora. Y es robar el banco. Sí, así nomás, como lo oyen. Es un deporte ya en este canal robar el banco. Así que bueno, vamos a venir todo por acá. En mi mega auto o mi mega vehículo. Y vamos a robar porque estamos realmente muy chetados. Y quiero ser el dueño de esta puta ciudad, la verdad, eh. Vamos a ver si la gente me deja pasar, obviamente. Mientras me voy a ir curando. A ver, vamos a poner por acá. Consume. Ahí está. Vamos a consumir todo eso. Entonces ahora estamos full vida. Y es hora entonces de robar el banco. Venimos por acá. Dejamos el autito tranquilito por ahí. Entramos en el banco como si no hubiera un mañana. Y qué headshot que se recibió ese Cevax, eh. La verdad que ni él mismo se la esperaba. Así que bueno, vamos a ir todo por acá. Rápidamente, como si fuera cosa de todos los días. Venimos. Hola, permiso. Te voy a matar simplemente. Ahí está. Y ahora venimos por acá y ponemos plantar bomba. Mientras, vamos a ver qué tenía este tipo. No tenía nada. Corre, Lord, porque eres un poco tonto. Ahí está. Si no la bomba me iba a agarrar. Y a ver cuánto hay acá. Opa, 10.000 de dinero. Bueno, todo para Lord. No sé cuánto tengo en este momento de dinero. A ver, a ver, a ver. Lo quiero ver a esto. Tengo, tengo, tengo. ¿Cuánto tengo? Rápidamente. Opa. Tengo 12.364 de dinero. Una cosa de locos. Y bueno, rápidamente nos vamos a ir. Porque estos policías están como medio bugueados. Que no me ven. Opa, sí que me ven. Me pegaron con una shotgun y le erraron. Bueno, rápidamente nos vamos en mi mega auto. Ahí está. Soy el puto dueño de esta ciudad. Acabo de matar a un NPC llamado Cevax. Ok. O sea, me acabo de encontrar a mí mismo. Y lo acabo de matar. Y ahora, técnicamente, hay que huir. Si a este auto, obviamente, le pusieran un poco más de nitro. Ahí está. Huimos, entonces. Perfecto, chicos. La verdad que genial la misión de poder chetarse con dinero. Y ahora simplemente tenemos que volver a nuestro garifuco, por así decirlo. Y volver a esconder. Porque estas estrellas me van a impedir seguir haciendo locuras en este servidor. Ok. Así que nada. Otra transición. Y venimos. Que está cada vez más picante esto en Broke Protocol. Bueno, bueno, chicos. Estamos de vuelta. Con el dinero me acabo de comprar lo que tiene que ver con el apartamento más caro. Y todavía me sobró dinero. Así que como me sobró dinero. Me voy a dar el lujo de ir a comer a un restaurante. Tipo McDonald's. El que hay por acá cerca. Con cinco estrellas. Ok. Entonces, ustedes imagínense en esto. En la vida real ustedes van. Esposan al tipo de seguridad que está en el McDonald's. Y todavía van tranquilamente luego de eso. Y le piden una hamburguesa al tipo que está allí de comerciante. Ok. Bueno, eso mismo es lo que vamos a hacer. Vamos a estacionar nuestro autito por acá. Venimos a McDonald's. Así como cosa de todos los días. Tengo cinco estrellas. No pasa nada. Acabo de matar, robar, de todo. Venimos por acá. Y le ponemos las esposas al tipo de seguridad. A ver. Ahí está. Perfecto. Y todavía vamos a apuntarle con una shotgun al tipo este. Y le vamos a decir. Tranquilo, amigo Clint. Que simplemente vengo acá a comprar en buena fe. Ok. Venimos acá. Shop. Perfecto. El tipo me puede vender tranquilamente. No tiene miedo de mí. Ahí está. Perfecto. Nos vamos a comprar una Big Mac. Está muy rica la Big Mac. Vamos a comprarnos también un café grande. Y bueno, simplemente venimos por acá. Nos vamos a sentar acá a comer nuestra comidita. Mientras el de seguridad me está mirando ahí como diciendo. ¿Por qué me pusiste las esposas, hijo de puta? Bueno, simplemente eso. Vamos a comer nuestra hamburguesita. Ahí está. Le vamos a dar a consume. Qué rica que está la hamburguesa, la verdad. Bueno, la verdad es que estuvo muy rica la hamburguesa. Amigo Clint. La verdad es que tenés un buen, buen lugar. Opa, se le salió la esposa. No, 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 no. Vos te vas a morir, amigo mío. No quiero problemas otra vez contigo. Así que bueno. El tipo acaba de morir ahí. Quedó tirado. Creo que no se va a levantar más. Porque está como... Ah, no. Se levantó. Bueno, lo volvemos a matar todas las veces posibles. Vamos a ver qué más tenía este tipo por acá. No tenía nada. Así que bueno. Simplemente me voy a ir, chicos. Acabamos de cometer una cantidad de delitos. Pero ojo, acabo de comprar mi Big Mac. Y eso está realmente genial. Bueno. Ahora, chicos. Nos vamos a ir directamente. Y vamos a robar el banco de vuelta. Porque como ya ha pasado bastante tiempo. Y ya acabo de gastar todo mi dinero. Lo gasté en un apartamento nuevo. Lo gasté en una Big Mac. Me quedé sin dinero. Así que bueno. Simplemente vamos a robar otra vez el banco. ¿Por qué? Porque soy Lord Sevax. Así nomás, chicos. Bueno. Me están persiguiendo los policías. Esto no puede ser. Nadie persigue a Lord. A ver. Vamos a cambiarnos para atrás. Ahí está. Y. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Muerto el tipo ese. Creo que se buggeó y todo. Mirá cómo quedó el policía ahí. Todo buggeado. Y ahora simplemente vamos a venir por acá. Y vamos a robar bombas. ¿Ok? Porque lo que vamos a hacer ahora, chicos, es la puta epicidad en mayúscula. ¿Ok? Vamos a bajarnos del vehículo. Vamos a robar todas estas bombas de acá. Y bueno. Vamos a hacer una cosa que realmente está, pero colosal lo que vamos a hacer. ¿Ok? Es tan, pero tan genial lo que vamos a hacer. Espero que me salga. Porque la verdad no soy muy bueno con lo que voy a hacer. Pero ya van a ver qué tan épico va a estar esto. Vamos a intentar liberar a los presos de una manera muy épica. ¿Ok? Vamos a agarrar un helicóptero. Y mientras estemos sobrevolando el tema de la prisión. Le vamos a tirar una granada al policía que está cuidando a los presos. Y vamos a intentar matarlo. Y luego de que pase todo eso voy a descender en el helicóptero. Y voy a tratar de plantar la bomba en la puerta. Para que logren escapar todos los presos. Así que bueno. Todo eso en cuestión de milésimas de segundo. Y todo si obviamente sé manejar esta preciosura que es un helicóptero. Así que bueno. Vamos a ir primero que todo aquí al Equipment. Y vamos a poner la granada en el ítem 4. Entonces ahora yo puedo ir manejando un helicóptero con el ítem 4. Que tengo la granada. Y simplemente vamos a intentar tirársela al policía. Como digo que está cuidando el tema de la prisión. Y a ver qué sale. ¿Ok? Así que bueno. Vamos a ver si nos podemos subir por acá. Bien. Mucho cuidado Lord. Con mucha tranquilidad. Vamos a manejar este helicóptero. A ver si lo puedo rotar. ¿Cómo era para rotarlo? Pa. No me acuerdo nada de esto. Chicos. No me acuerdo nada. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La última vez que probé este helicóptero ya vieron lo que sucedió. Estuvo realmente una manqueada impresionante. Así que bueno. Vamos a intentar ir así tranquilo. Opa. 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 Rápido. Ascendé. Ascendé. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir así tranquilamente. De vez en cuando ir apretando esto. Ahí está. Vamos a ascender de vuelta otro poquito. El tema de las nubes está realmente muy malo. Estaría bueno que lo pudieras quitar. Creo que se pueden quitar es más. Pero bueno. Yo soy medio manco como saben ustedes chicos. Y todavía no conozco eso. Así que bueno. Vamos a ir todo por acá. Ahí está. Con tranquilidad se puede manejar el helicóptero como logran ver. Todavía me falta aprender más sobre el helicóptero. Ahí, ahí, ahí. Estas cosas bruscas que le estoy haciendo. Creo que no van nada bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está la prisión. Bien, 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 bien. Rápido, loros. Por favor no te vayas a dar contra un poste de luz o algo parecido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rápido, 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 rápido. Tenemos que ascender. Ahí está. Ascender y ir hacia adelante. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, eh. Lo tenemos chicos. Vamos, 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 vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Bien, 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 bien. Item 4, chicos. Allí veo al policía que le tengo la mira. Lo tengo en la mira, lo tengo en la mira. Y lancé la granada, eh. Lancé la granada. Está adentro. Y murió, 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 murió. Perfecto, perfecto. Murió, chicos. Y el helicóptero quedó bugueado ahí. Así que rápidamente a lo que murió. Vamos a poner acá a plantar bomba. Y creo que no hay ningún preso. Pero voy a hacer la puta epicidad en palabra, eh. Bueno, si hubiera algún preso acá, hubiera estado genial, eh. Bueno, simplemente vamos a entrar. Allá está el tipo. Qué hijo de puta. Lo vamos a matar de vuelta. A ver si podemos. Bien, muerto, 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 muerto. Rápidamente, antes que spawnee, vamos a ponerle una handcuff. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde spawnea? Rápido, amigo, rápido, amigo. Que no tengo todo el día. Acá está, acá está, acá está. Le ponemos la handcuff. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a darle a Search. Y vamos a robar la llave de la cárcel. A ver dónde era que estaba la llave de la cárcel. Creo que hay que matarlo al tipo. Para que nos dé la llave. Sí, creo que es eso. Hay que como matarlo. Así que, bueno, voy a intentar matarlo de vuelta. A ver. Perdona, mi amigo. Pero tengo que experimentar contigo rápidamente. Venimos por acá. Y a ver, a ver, a ver. No, no tiene la llave, ¿eh? No la tiene a la llave. Así que, bueno, me voy a ir rápidamente. Porque si no, este tipo va a respawnear. Y me va a matar. Y no quiero quedar encerrado con él. Ahí está. Perfecto. Este policía se va a bajar. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa, amigo? Conmigo nadie juega. Muerto el tipo. Quedó tirado ahí en el suelo. Nos robamos el auto de policía. Y nos vamos, ¿eh? Nos vamos a robar el banco ahora, ¿eh? Nos vamos a robar el banco ahora. Vamos a ver si tenemos una bomba más. Sí, tenemos dos bombas inclusive todavía. Así que, bueno, esto va a estar realmente muy épico. Hemos hecho muchas locuras en el día de hoy. Bueno, ese policía me va a disparar otra vez. A ver si lo puedo matar. Está atrás de la patrulla. Así que no va a ser gran problema. Bien. Rápidamente venimos por acá. Me están disparando de un lugar que ni sé. Así que vamos a dar aquí a Medic Box. Consume. Perfecto. Tenemos la vida a tope. Y todavía me sobró la hamburguesa esa que compré. Vamos a intentar venir por acá. Y nos vamos a comer la Big Mac. A ver si podemos. Comiendo una Big Mac con 5 estrellas. Nunca he visto esto, chicos. Cualquier cosa estoy haciendo. Ahí está. Le vamos a Consume. Y a ver qué más. Aquí vamos a darle a esto también a Consume. Perfecto. Esto me sube la energía. Eso está realmente genial. Porque justamente lo que preciso es energía en este juego. Así que, bueno, venimos todos por acá, chicos. Nos estamos acercando al final del video. Vamos a robar por última vez el banco. Y técnicamente no nos ha podido parar nadie, ningún policía. Hemos hecho lo que hemos querido en este servidor, la verdad. Y eso ha estado genial, ¿ok? Hubiera estado mejor que algún tipo se hubiera conectado o algo. Bueno, ese tipo es peligroso. Mucho cuidado. Vamos a ver si podemos arrestar a este rápidamente. A ver, a ver. Ahí está. Perfecto. Ahora plantamos la bomba otra vez. Y si mis cálculos son correctos, 10.000 dólares otra vez en la caja fuerte. A ver. Robar. Bueno, casi. Casi 10.000. Pero con lo que tenía ahora sí que tengo 10.000. 10.000 exactos, creo. A ver, vamos a verlo a esto. Sí, 10.016. Cálculos perfectos, Lord, la verdad. Opa, este tipo acaba de entrar acá. Lo vamos a matar. Ahí está, muerto. Casi me logra matar, ¿eh? Si no hubiera sido porque me puse ahí más atento, me mataba. Bien, vamos a irnos, chicos. Porque estamos cometiendo muchos delitos y no quiero que me maten. Así que, bueno, simplemente vamos a finalizar este video por acá. Espero que hayan visto en todo lo largo de este video el tema de todas las case que he regalado. Creo que fueron un total como de 6 o 7 las que acabo de regalar. Así que nada, chicos. Felicidades a los ganadores entonces que fueron rápidos y lograron sacar el código de Broke Protocol. Y a disfrutar del juego, ¿eh? Que la verdad está realmente genial. Así que nada, chicos. Hemos hecho de todo hoy. Hemos asaltado el banco. Tiramos una granada en helicóptero. Matamos al tipo que está cuidando la prisión y liberamos la puerta o la bóveda de la prisión. Luego robamos el banco dos veces. Luchamos contra Lord Sevax. Hicimos de todo, ¿ok? Un episodio realmente muy épico. Y bueno, vamos a terminarlo por acá. Espero que les haya gustado, como he dicho entonces. Y si te gustó el video, puedes dejarme tu like. Suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. A ver si le puedo dar un headshot a aquel tipo que va por allá. Creo que no se puede, ¿eh? A ver. ¡Opa! Sí que se puede. So just leave me alone. Ride on my own. I want you to cry when I'm gone. This time I will fight it alone. I'll be alright when I'm gone. Oh yeah. I can do it. I'll be all right when I'm performed. People kan to play a role. Bye. Bye. I'll be right. ¡Gracias!